Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Pues tengo ahí a Carlos Ballesté, del Partido Socialista, que esta tarde pues le vamos a hacer una serie de preguntas. Carlos Ballesté, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Bartolo, pues muy bien. La verdad es que dentro de que seguimos en la situación en la que seguimos, en la que mucha gente le está pasando mal, pero yo sinceramente no tengo por qué quejarme, porque de salud estamos bien, pues trabajo bien y mucha actividad política que también... Pues muchísimas gracias por atendernos otra vez. Bueno, como estás hablando de que de salud te encuentras bien, te voy a comenzar preguntando por el tema de las vacunas, por el tema de la vacunación en Totana, donde el Partido Socialista manifiesta que el alcalde debe de salir de la cueva. ¿De la cueva de dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo está el tema de las vacunaciones aquí en Totana? Porque hemos visto que no sé si es por la labor, por la gestión del señor alcalde o por qué otra razón mañana van a comenzar de nuevo a vacunar aquí a Totana. Bueno, lo que lo que le vení, lo que hicimos realmente pedirle al alcalde que saliera de la cueva, que lo pidió nuestro secretario general y nuestro portavoz del grupo municipal, era precisamente porque gran cantidad de alcaldes y alcaldesas, sus municipios habían sido afectados por esa medida sin sin sentido que había tomado la Consejería de Sanidad, de centralizar, única e exclusivamente en ocho puntos, la vacunación en todo el territorio regional, pues cuando ya había salido prácticamente la totalidad de los alcaldes y alcaldesas, repito, que estaban afectados sus municipios por esas medidas sin sentido de la Consejería de la Comunidad Autónoma, pues nuestro alcalde todavía seguía sin demandar y sin exigir a la comunidad autónoma que diera marcha atrás en esa decisión que, repito, no tenía ningún sentido y que gran cantidad de totaneros y totaneras han sufrido. Se ha anunciado que para mañana ya vuelven otra vez las vacunaciones masivas al municipio, pero es que durante dos días se han tenido que estar desplazando vecinos y vecinas de esta localidad, de este municipio a Lorca y recordemos que es población entre 70 y 79 años, que muchas de ellas pues no tienen vehículos o no tienen capacidad porque la edad muchas veces no perdona o porque no tienen la facilidad, la movilidad suficiente para desplazarse hasta Lorca para algo tan sencillo como un pinchazo y especialmente cuando en nuestro municipio estamos más que preparados para que se hagan las campañas aquí en Totana. De hecho, nuestro municipio estaría perfectamente preparado porque contamos con los medios personales especialmente, un magnífico equipo de trabajo en los dos centros de salud del municipio del municipio de Totana, magnífico sanitario en nuestro municipio, para que puedan afrontar esa campaña de vacunación, incluso ni tan siquiera en el pabellón como se va a venir haciendo, sino que se hiciera exactamente igual que se hizo la campaña de vacunación de la salud, por ejemplo, en los propios centros de salud, donde hay mayor cercanía a los ciudadanos y mayor facilidad para acceder a esos centros de salud. Contamos con los medios y con el personal, pero la consejería, pues bueno, opta por las vacunaciones masivas, por lo menos ha rectificado, que era lo que pedíamos, lo que exigía el Grupo Municipal Socialista era que saliera, que se rectificara esa decisión y que se hubiera vacunar en este municipio porque, porque así, así lo, así estamos preparados y así creemos que somos capaces de hacer. Carlos, las razones que daban desde la consejería de salud o desde donde fuese, eran unas razones que no convencían al Partido Socialista, porque se fundamentaba en que no había vacunas suficientes para poner en Totana. Entonces, en Totana no y en otro lugar sí. Esto no convencía. Es que eso es una mentira, tal cual. Una de las muchas que el gobierno regional intenta, para tapar su vergüenza, pues intenta inventarse, eso, mentira, dar información falsa a la ciudadanía para, sobre todo, abusando para confrontar con el gobierno de España, porque se creen que así solucionan los problemas. Lo único que hacen es, precisamente, poner de manifiesto la incapacidad de este gobierno regional de tráfuga y de ultraderecha del Partido Popular, que se tiene que escudar en cosas tan absurdas como decir que no tiene vacunas cuando, precisamente, cuando se anunció esa medida, había más de 73.000 dosis almacenadas en la región. O, por ejemplo, como vienen diciendo, que no habían empezado con las vacunas de Janssen cuando tenían, o quejándose que van a venir menos vacunas, cuando todavía no habían empezado, creo que empezaban hoy, a suministrar o administrar, perdón, las vacunas de Janssen, absurdamente, acusando al gobierno de España, que estaban mandando menos, cuando todavía no habían puesto ni una sola dosis de Janssen y las tenían aquí, en los almacenes de FAME, en la región. O sea, que es que es un sinsentido, un intentar tapar las vergüenzas, un intentar tapar las meteduras de pata, que son así, tal cual. Probablemente, o no están haciéndole mucho caso a los técnicos de la consejería, o es que son los mismos que aconsejaron que se vacunara masivamente a todo el personal de la consejería, que, por supuesto, pues, al parecer, criterio técnico, pues, tiene poco. Esas decisiones políticas que se están tomando en la Consejería de Sanidad, algunas de ellas no tienen ni el más mínimo sentido. Repetimos que confiamos, el Partido Socialista confía plenamente en nuestro servicio de salud, en los profesionales que trabajan en los centros de atención primaria y que están perfectamente y sobradamente preparados para poder afrontar una campaña de vacunación, siempre y cuando se les deje trabajar como ellos puedan y deban organizarse para suministrar las vacunas lo más rápido posible. De hecho, hay un dato que es muy significativo, o sea, se va vacunando en zonas, hoy están vacunando en el área 3, mañana están vacunando en el área 2, cuando además el personal es totalmente distinto, las vacunas están en el almacén de FAME en Murcia y, sin embargo, no son capaces de distribuirlas de la manera eficaz, suficientemente eficaz, para que todo el personal le pueda establecer horarios fijos o horarios rotativos en los que se pueda vacunar en cada uno de los centros de salud. Bueno, falta básicamente de planificación lo que está teniendo la Consejería de Salud. Carlos, hoy comenzaban a vacunar la Janssen, ¿no? Como diría mi abuela, la Janssen, esta que con una sola dos sitios tiene bastante, ¿no? En Cartagena, en otro sitio no, pero también tenemos que congratularnos, felicitarnos porque si la región de Murcia estábamos a la cola, lo último, ya no podíamos bajar más, ahora estamos los penúltimos. Eso quiere decir que por lo menos van a intentar los del equipo de gobierno del Partido Popular con el consejero a la cabeza intentar mejorar la situación sanitaria, ya no del área 3, ni del área 4, ni del área 7, de toda la región. Bueno, esa pregunta probablemente se tendrán que hacer a los responsables de la consejería. Es que no los tengo aquí, cuando tenga los del Partido Popular se los haré. El Partido Popular. Confiamos, confiamos en que dejen de tomar estas medidas sin sentido y que impere un poco de cordura en las decisiones que tome este gobierno regional. El problema es que, desgraciadamente, este gobierno regional que tenemos de tráfuga y de ultraderecha, se está demostrando tremendamente incapaz de tomar decisiones medianamente coherentes. Y bueno, pues ahí va a trompicones y creen que, diciendo que el origen de todos los males del gobierno de España, pues que así la gente se le van a solucionar los problemas. Y lo que tiene que empezar este gobierno de tráfuga del Partido Popular es empezar a hacer caso y empezar a tomar decisiones coherentes y no estar en la confrontación absoluta con el gobierno de España, sino lo que tiene que hacer es empezar a tomar decisiones coherentes y dentro de la lógica que solucionen los problemas de los ciudadanos de esta región. Carlos, voy a cambiar de juego, de preguntas. Y voy a hacer con un tema, he leído por ahí, que el tema de la línea de alta tensión, este tema que nos ha preocupado y demás, que está preocupando a algunos totaneros sobre todo, que está solucionado, y yo te pregunto, ¿está solucionado el tema con el cambio que ha dado la empresa con ese nuevo recorrido propuesto por la empresa? Y también otra cosa, ¿por qué se ha disuerto la plataforma de la línea de alta tensión? ¿Esto ya se ha solucionado todo o todavía hay por ahí letras pequeñas que hay que mirar con lupa? El problema no está solucionado, el problema... Volvemos... Lo que sí que es verdad es que el proyecto vuelve a la casilla de salida. Hay que recordar que durante la legislatura anterior es la plataforma, con el apoyo del ayuntamiento. Y en este caso, permíteme que lo diga abiertamente, con el gran trabajo que hizo la Concejalía de Urbanismo, de apoyar en todo lo que pudimos a esta plataforma, pues intentamos parar el proyecto al máximo que afectara la menor manera posible al municipio de Totana. Llegamos a conseguir, con el esfuerzo y luego la presión social y el trabajo que, repito, que hicieron tanto la plataforma como la asociación y el ayuntamiento a través de la salida de urbanismo, pues conseguimos tumbar el proyecto inicial. De hecho, se tumbó. Y este proyecto es muy distinto o bastante distinto al que inicialmente se había planteado. No solo la planta, sino la línea de evacuación. El problema es que, tal y como se plantea ahora, pues seguimos teniendo el problema en este municipio. Y el problema lo vamos a tener, mientras que la subestación eléctrica de Totana, de red eléctrica española, que hay ubicada en Totana, pues siga teniendo posibilidad de recibir o emitir nuevas líneas de alta tensión. La solución para este proyecto, pues lo veníamos diciendo desde hacía muchísimo tiempo, y es que la construcción de una subestación de red eléctrica en el municipio de Lorca era, pasaba prescindiblemente sobre la mejora de la planificación energética en la región de Murcia. Vuelvo otra vez a lo mismo. En estos 26 años de gobierno del Partido Popular, pues no ha habido una planificación energética cuando incluso se establecía estos proyectos como proyectos estratégicos para la región y se intentaba fomentar estos macro proyectos, no los pequeños, sino los macro proyectos de generación de energía fotovoltaica, pero no se planificaba por dónde iban a ir trazada la línea de alta tensión, dónde iban a evacuar. Y el problema es que ese problema lo vamos a tener en el municipio y va a ser bastante complicado de solucionar, aunque ahí vamos a estar los socialistas, igual que estuvimos desde el principio con la plataforma, vamos a seguir estando apoyando cualquier iniciativa que vaya encaminada a minimizar los daños que tenga este municipio. En cuanto a la disolución de la plataforma, no me corresponde a mí, aunque es cierto que desde el principio, tanto el que era por aquel entonces primer presidente de alcalde, Andrés García, como yo, fomentamos y ayudamos a la creación de esa plataforma, desde la primera reunión que tuvimos con los vecinos afectados por la línea de alta tensión, y he estado participando en todas las reuniones que la plataforma ha tenido y me ha invitado, pero no me corresponde a mí el decir la motivación de por qué se disuelve la plataforma. Pero sí que quiero dejar una cosa clara, porque de hecho esta misma tarde he estado teniendo conversación telefónica con la responsable de la asociación, que recordemos que estaba por un lado la plataforma de la línea de alta tensión y, por otro lado, se constituyó una asociación de esos propios afectados para poder tener entidad jurídica y poder tomar acciones legales si era necesario contra el proyecto. Esa asociación sigue operativa, aunque parte de la plataforma haya decidido disolverse, pero recuerdo que la asociación sigue activa y sigue teniendo sus socios, su estatuto y, por supuesto, el apoyo desde el Partido Socialista, pues daría absoluto al funcionamiento de esa asociación. Y ahí vamos a estar. De hecho, estamos cerrando… Yo personalmente estoy revisando todo el proyecto completo de la línea para que tengamos claro por dónde van a ir los vecinos que van a estar afectados, cómo cambia el proyecto, que recordemos que sí que hay un dato significativo y es que baja la tensión de la tensión de la línea, ya no es una macro línea de alta tensión de las más potentes de 400 kilovoltios, sino que se baja a 132. Sigue afectando, pero por suerte no es tan bestial como era antes. Sigue siendo un mastodonte tremendo esa línea, pero ya no es tan bestial como la era antes. Y, bueno, ahí no sé si te he contestado bien a la pregunta. No me corresponde a mí la motivación de por qué se ha disuelto la plataforma, pero sí que a los vecinos que nos vean, que los vecinos y las vecinas que nos vean que se puedan sentir afectados. Está la asociación de los afectados de la línea de alta tensión de la planta solar de Lorca y también está la otra plataforma de afectados por la catenaria del AVE, que por ser recorrido bastante coincidente, pues también se está movilizando conjuntamente para hacer frente a este nuevo trazado de la línea. Carlos, disculpa un momento. Vamos a hacer un alto en el camino y te quiero hacer otra pregunta para ir poniendo el punto y final a la línea de alta tensión, por lo menos por hoy. Ahora vuelvo contigo. No te me vayas. Ellas nos dan la vida. Mantienen y saben defender como nadie lo que más importa. Nuestra forma de vida, nuestros oficios, nuestra cultura. Por eso se merecen que tu mejor regalo lleve además el valor añadido de la solidaridad y el cariño de lo nuestro. Que tus obsequios sean de aquí y ayude a nuestros comercios, a nuestra artesanía, a nuestra hostelería y a nuestras empresas los hacen mucho más valiosos para ellos. Debemos defender lo nuestro luchando por ellas y por nosotros, por nuestro presente y por un futuro mejor. Ayuntamiento de Totana. Por el futuro de lo nuestro. Pues ya estoy aquí con Carlos Ballester. Carlos, estoy sacando en claro que sí, ha habido cambios, se ha bajado esa potencia que tenía, esa línea de alta tensión. Pero aparte del cambio, noto en tus palabras como que no convence del todo al Partido Socialista Obrero Español en Totana. No, no nos convence de ninguna manera porque sigue habiendo vecinos y vecinas afectadas. Hay que recordar que ya hay varias líneas de alta tensión, de 400, de 132. Ya hay varias que atraviesan esa zona y no estamos dispuestos a continuar sembrando nuestro valle de Guadalentín con torres de alta tensión. Lo que queremos es que nuestros agricultores siembren los productos que estimen oportunos con la seguridad y la tranquilidad de que su salud no se va a ver afectada ni el valor de su terreno minusvaluado de manera significativa. Entonces, ahí vamos a seguir confrontando con las administraciones que sean necesarias, sean del color que sean, como siempre hemos hecho, y apoyando a los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Eso, que nadie tenga la menor duda. Bueno, Carlos, después en otra ocasión seguiremos hablando de la línea de alta tensión porque lo importante es que los agricultores, pues en vez de que siembren vatios, kilovatios y todo esto, que siembren brócoli, lechuga, pimientos y etcétera, etcétera. Pero oye, ahora que me ha hablado de emociones y demás, de eso que lleváis ahora al pleno, el pleno que se va a celebrar este jueves sobre la tira del lienzo. ¿Qué pasa ahora? Es que seguimos más con el tema de la tira del lienzo y ya no está finiquitado. Bueno, como sé que te gusta mucho el tema del plan general y que siempre que tienes... No, no, es que hoy no te quería preguntar del plan general ni de los presupuestos. Mira por... Pues precisamente esa moción que llevamos a pleno el Grupo Municipal Socialista precisamente afecta directamente al plan general. No sé si recuerdas que en una de las entrevistas que me hiciste y me preguntaste directamente sobre el tema de la sentencia de la tira del lienzo, te ponía en aviso de cuidado, que la sentencia dice que tenemos que pagar las instalaciones a un precio desorbitado. El otro día un miembro del Partido Popular hacía un comentario en el pleno que decía que bien, que bueno, es que las instalaciones las tenemos, las tenemos, sí, sí, claro, las instalaciones las tenemos, pero con un coste de más de tres millones de euros. O sea, nos salen las instalaciones deportivas que tenemos allí nos han salido carísimas, no, más todavía. Entonces, se nos da la paradoja de que tenemos que pagar al dueño del suelo, a la empresa dueña del suelo, tenemos que pagar las instalaciones, nosotros nos quedamos con las instalaciones y con esa parte del suelo, pero el convenio, a pesar de que había decaído por la sentencia judicial, estaba anulado, pero la calificación del suelo como suelo urbanizable sectorizado en el plan general que está ahora mismo en tramitación en la comunidad autónoma, pues está como suelo urbanizable sectorizado. Se podría dar la paradoja de, ya lo expliqué en su momento, que si mañana se aprueba el plan general, tal y como está, no se va a hacer porque hay que sustanarlo, pero si no nos dejaran hacer esa modificación y eliminar ese sector, pues el conveniente por aquel entonces, bueno, la empresa que tiene ahora, que es propietaria ahora del suelo, pues tendría el dinero que le ha pagado el ayuntamiento por las instalaciones y además podría construir la urbanización o iniciar los trámites para construir la urbanización que estaba proyectada inicialmente en ese terreno. Entonces, ante esa situación, pues creemos que hay que abordarla urgentemente y como en el punto de tramitación en el que estamos ahora mismo, la comunidad autónoma siempre nos advierte de que no nos deja hacer modificaciones, salvo la subsanación de las deficiencias, como esto no es una deficiencia, sino que es una modificación y además se puede considerar como sustancial del proyecto que se envía a la comunidad autónoma tras su paso por el pleno, pues lo que pedimos en esa moción es que la comunidad autónoma, o sea, que primero el pleno se pronuncie sobre ese convenio y se elimine el suelo sectorizado, o sea, el suelo urbanizable sectorizado y se convierta en suelo no urbanizable e inadecuado, por lo tanto, que no se puedan construir allí, salvo que se generen parcelas de 10.000 metros, que se pueda hacer una vivienda, como en la mayoría del resto del municipio, un suelo mayoritario del municipio es ese, son parcelas de 10.000 metros, una vivienda en cada parcela de 10.000 metros, pero que no se pueda construir a día de hoy una urbanización allí, muchas viviendas sin ningún tipo de planificación y, por otro lado, esa moción recoge, porque tampoco entendemos cuando se convenió en su momento, cuando se hizo ese convenio, bueno, se hizo como se hicieron la mayoría de ellos, que, bueno, ya sabemos la cola que ha traído, que han traído todos esos convenios urbanísticos, pues parte del monte de la yesera, del cerro de la yesera o cabeza de la yesera, hemos encontrado denominado de muchas maneras, que es un elemento, un testigo geológico que tenemos en nuestro municipio, pues parte de ese monte estaba incluido dentro de ese sector y podía haberse dado la situación de que si al propietario, al hacer una urbanización, decidía desmontar parte de ese monte, pues probablemente hubiera podido. Entonces, lo que pedimos es ampliar la zona de protección, ese monte parte está protegido, por lo que pedimos es ampliar la zona de protección para que todo ese monte, donde además la comunidad autónoma ya nos dijo en su momento que había posibilidad de que hubiera especies interesantes o dignas de estudiar para ver si se tiene que proteger o no, zona de posible hábitat, lo denomina así la comunidad autónoma, pues que toda esa zona quede protegida. Por lo tanto, la moción va en eso, convertir, eliminar completamente el convenio, o sea, el suelo urbanizable que generaba ese convenio, eliminarlo y convertirlo en suelo no urbanizable, inadecuado, como parte del entorno que tiene ese suelo y aumentar la zona de protección del monte de la yesera, porque creemos que es un elemento importante a proteger en nuestro paisaje, porque además es muy significativo dentro de la falla de Alhama, que justamente pasa por ahí. Y precisamente ese monte viene modelado por la propia falla. Y no hables de fallas que dentro de pocos días se van a cumplir 10 años del desgraciado terremotos de Lorca. Hoy, sin ir más lejos, a las 3 y media de la tarde ha habido un movimiento sísmico en el mar, pero también en Puerto Lumbrera, a eso de las 4 de la tarde, ha habido un movimiento sísmico de 2,1 grados. Pero bueno, de eso no queremos hablar. Desgraciadamente, nuestra falla de Alhama es el lío que tenemos aquí. Sí, se llama Alhama, pero es significativa porque, bueno, la diagonal llega desde, parte desde la provincia de Almería, atraviesa y llega hasta el propio corazón de la región de Murcia. Oye, que te quiero preguntar, por el tema de los vecinos del purgatorio, ¿cómo está el tema? Porque esta mañana me han pasado información que había ahí algún movimiento. ¿Cuál era el movimiento? ¿Tienes noticias de él? Bueno, si te soy sincero, no he tenido tiempo de contrastar la información y, por lo tanto… Pues no me diga nada. No, sí, bueno, te puedo adelantar parte. Sabemos que han estado allí técnicos de Confederación Hidrográfica del Segura. Recordemos que ya en 2018, cuando se solicitó el vallado en esa parcela, incluso siendo yo concejal de urbanismo, se le pusieron a ese vallado, al vallado de esa finca, se le puso el reparo, precisamente, de que no contaba con autorización de Confederación Hidrográfica del Segura. Aquí hay que dejar claro que el vallado, el órgano competente para dar licencia o autorización para ese vallado es el propio Ayuntamiento de Totana, no Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, no la Dirección General de Caza ni nada por el estilo, es el Ayuntamiento de Totana. Pero el Ayuntamiento de Totana no puede otorgar esa autorización, conceder ese título habilitante para el vallado sin contar con las autorizaciones necesarias de otros organismos públicos o organismos sectoriales, como en este caso, pues era la Dirección General de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Segura y algún otro que tuviera que pronunciarse. Por lo tanto, en su momento, de hecho, no concedimos la licencia de vallado porque no contaba con la autorización de Confederación Hidrográfica del Segura y, al parecer, pues la Confederación Hidrográfica del Segura ha estado allí esta mañana y supongo que a partir de esa visita, pues emitirá sus informes y dará traslado a las Administraciones, supongo que también al Ayuntamiento y también al propietario de la finca, si ha concurrido en algún tipo de acción que no cuente con las autorizaciones necesarias. En este caso, el vallado, independientemente de las sentencias judiciales que haya al respecto, se ejecutó sin autorización, sin el título habilitante del Ayuntamiento de Totanay. Y eso, precisamente, además, es lo que estamos pidiéndole al alcalde y al concejal de urbanismo, en este caso, para que –y así lo vamos a trasladar también en el Pleno– para que ese expediente sancionador que hay sobre el vallado, que es el origen de todos los males de aquella situación, pues el expediente se finalice y se resuelva tal y como está, parece que se va a resolver imponiendo la sanción necesaria y ordenando la restitución del Estado anterior, que es como supuestamente va a finalizar el expediente si todo sigue su cauce normal. Carlos, el cauce no lo sé, la normalidad tampoco. Lo que sí es que aquí en la región de Murcia no estamos de momento en elecciones. Pero el Partido Socialista ha salido en defensa del secretario general del Partido Socialista en la región debido a los ataques del grupo del PP que se le acusa al secretario general de quitar sanciones de denunciar, de temas de dar licencia de una forma inadecuada a un gran almacén o algún gran restablecimiento, alguna gran superficie de Alamar. ¿Esto por qué? ¿Por qué o no admití esas declaraciones contra vuestros secretarios generales? Pues mira, ya que me das la oportunidad, lo primero de todo, mostrar mi apoyo público al secretario general del PSRM, a Diego Conesa. Es más, creo, así lo hizo el secretario general del PSOE en Totana y creo que lo podemos hacer extensivo a todo el partido, a toda la agrupación de Totana y en especial al Grupo Municipal Socialista, nuestro total apoyo al nuestro secretario general del PSRM. Bartolo, esto es muy sencillo de explicar. El PP ha cometido el mayor atentado contra la democracia en nuestra región, comprando voluntades, comprando votos a cambio de cargo para que la moción de censura que presentó tanto Ciudadanos como el PSOE no prosperara. A partir de ahí, la única manera que tiene de intentar tapar las vergüenzas a través de ese atentado contra la democracia en nuestra región es intentar poner un ventilador para mover todo el humo posible y tapar las vergüenzas de este Gobierno de tráfuga y de ultraderecha que se ha instalado en nuestra región. Bueno, pueden poner las querellas que quieran, pueden intentar amedrentar a todos los socialistas y las socialistas de esta región, pero no nos van a callar, no van a callar a nuestro secretario general, no van a callar a las agrupaciones, no van a callar ni a un solo concejal del Partido Socialista, porque vamos a seguir diciendo alto y claro que lo que ha pasado en la región de Murcia es el mayor atentado contra la democracia en la región de Murcia en la historia de nuestra democracia, de nuestra reciente democracia, y no nos van a callar con esas tretas judiciales que ya sabemos que son especiales para judicializar la política. Está claro una cosa. La denuncia inicial incluso dio con esa, renunció a su aforamiento para poder testificar los juzgados de Totana con el tema de la sanción. En primera instancia, además, se quedó resuelto sin ningún tipo de problema. Confiamos en que la justicia llevará la misma resolución que fue entonces. El segundo asunto al que hace mención, el del tema de la licencia, según me consta a mí, cuenta con todos los informes favorables de los técnicos y, por lo tanto, no sé dónde está el problema. Y en cuanto al tercero, la más reciente, pues bueno, todavía lo respeto, pero no entiendo cómo ha sido admitida el trámite. Unas declaraciones en las que no se le puede acusar absolutamente de nada, porque simplemente es un comentario de que precisamente lo que tenemos que hacer es seguir denunciando la corrupción que impera en el Gobierno del Partido Popular. Y por muchas denuncias que pongan, no nos van a callar. Por mucho que lo intenten, pueden poner todas las demandas, pueden seguir también demandarme a mí, no hay ningún problema. Vamos a seguir diciendo lo que pensamos, siempre y cuando no cometamos delitos, que realmente hacer ese tipo de declaraciones y de acusaciones, porque realmente lo creemos así, pues no van a medentar. Carlos, en dos minutos te pregunto lo siguiente. Hoy he leído que licita el proyecto de construcción de la plataforma del corredor del Mediterráneo de alta velocidad desde Sangonera hasta Totana. Esto, para que lo veamos, si los totaneros, digo que en dos minuticos, o no te voy a preguntar del plan general ni del presupuesto. No, no tenemos tiempo. Para que lo entendamos los totaneros, ¿esto qué es? ¿Que ya tenemos más cerca la AVE? Claro, bueno, es que realmente en todo el trazado en la región de Murcia, había hasta ahora un par de islas que por todo el proyecto está bastante avanzado. Teníamos el tramo de Totana, que es justamente el municipio de Totana, desde donde termina el tramo de Alhama, un poquito entrado ya en el municipio de Totana, hasta la olla. El tramo de Totana fue el que conseguimos, gracias al trabajo de Diego Conesa, cuando era delegada del Gobierno, y al trabajo que hicimos los socialistas, tanto a nivel municipal como a nivel del Gobierno de España, en cuanto hubo el cambio de gobierno y el PP abandonó la sin razón de imponer los trazados que quería imponer a este municipio, cuando llegaron los socialistas al Gobierno de España conseguimos cambiar el trazado, y es el trazado que queda realmente por redactar el proyecto y por adjudicar. Todo lo demás está para adjudicar, también pasaba lo mismo con el tramo de Lorca, con el soterramiento en Lorca, y bueno, lo que hacemos es que el proyecto del AVE sigue avanzando, pero esta vez, gracias al Gobierno socialista, pues sin los graves perjuicios que ocasionaba el municipio de Totana. Carlos Vallesté, del Partido Socialista, Obrero Español, en el Ayuntamiento de Totana, que muchísimas gracias. Oye, y si no te ha tocado vacunarte, vacunarte porque todavía no corresponde a las personas de tu edad, pero no pierdas la esperanza de que pienso que pronto la tendrás. Todavía me queda, pero estamos esperándola, vamos, como agua de mayo. Bueno, yo también estoy esperando la segunda dosis, pero porque nos pertenece. Lo dicho, muchísimas gracias y a cuidarse. Gracias a vosotros. Venga, saludos. Y a todos ustedes, señoras y señores, saludos, cuídense, queden con Dios.